Gracias compañeros, estamos con Pirata Morgan Jr. después de perder la cabellera en la arena Naucalpan en un momento dramático en las alturas de la jaula. Recibe un lamparazo, cae dramáticamente con mucha precaución en la arena Naucalpan, se vivió cuando cae la lona y después pierde la cabellera. ¿Qué momento se encuentra Pirata Morgan Jr. después de caer en el Castillo del Terror 2021? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, tú viste que estuvimos con todo, defendiendo nuestro legado, aquellos defendiendo su legado. Me tocó, me tocó, no ganaron, como quiera me ganaron, pero tú viste que no vean, me dio un lamparazo, en lo cual, pues caigo, pero esta guerra sigue, esta guerra no para. Ganaron una cabellera, pero ellos tienen máscaras y hay más arenas, más batallas, más empresas, así que nos vemos, Wagner. Aprovecha esto, hijo del Wagner. ¿Cómo se vive estos momentos de que regresó hace unas semanas a la arena Naucalpan? Se adentra a la rivalidad entre Wagner y entre los Pirata y tiene que llegar este resultado de ver caer su cabellera. Pues sí, mira, como te digo, es un tropiezo, pero regreso más fuerte que antes, más preparado, pero así es esto, a veces se gana, a veces se pierde. Pero vamos a seguir enfrentándonos, vamos a seguir dando de qué hablar la dinastía Morgan y la dinastía Wagner. Me imagino que también alienta de que el hijo de Pirata Morgan en el cuadrilátero también haya lanzado el reto y en que no va a descansar por conseguir las máscaras del hijo del Dr. Wagner y de Galeno del Mal y también el reto agregar entre Dr. Wagner Jr. y Pirata Morgan a esa lucha de apuestas también. Así es, así es, no tarda, no tarda en pasar, así va a pasar, ya sé, mi hermano le quite la máscara al hijo del Wagner o el Galeno o la cabellera del Wagner o viceversa, pero vamos a dar, vamos a estar dando lata, vamos a estar dando lata a Wagner. Muchas gracias, Pirata Morgan.